Si la pereza, la incredulidad, falta de tiempo, prejuicio, problemas, desánimo, falta de visión, inseguridad, o cualquier obstáculo te impide cumplir con la labor, Hay buenas noticias, Dios está dispuesto a entregarte ánimo, fe, visión, convicción, compromiso, seguridad, tiempo, liberación, confianza, dones, talentos, Unción, poder y autoridad para que cumplas con la labor, es tiempo de actuar, porque para esta hora has llegado. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos, yo me vi, para esta hora he llegado, Aunque me ha costado creer, en sus planes para hoy me encontré. Eventos Paine Lema, es tiempo de actuar, para esta hora has llegado. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací. Porque si callas, absolutamente respiro, y liberación vendrá de alguna parte. Esther 414 No olvides que Dios quiere que tus hijos, tú y todo aquel que Él ha llamado, sean protagonistas de esta historia de avivamiento y salvación, en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!